Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ochiandrillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica Fiesta folclórica ¿Quieres? Allá en el bar que se espera Si de antemano no mueres Ves la fiesta de San Juan Yuti Barreto me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 verano en Nueva York, verano en Nueva York. Oye, no me eches la culpa mía, échale la culpa a Juti Barreto, el que tiene tu encendido, es el señor que sabe. Un verano en Nueva York, 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 Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, un verano en Nueva York, oye, allí tú vas a gozar, un verano en Nueva York, viendo las mamis en Jatpan, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York, Ahí la cosa se ha puesto dura, un verano en Nueva York Pero se puede gozar, un verano en Nueva York Gracias por ver el video